Música Señoras y señores, vamos a dar paso al momento, a la sesión de clausura de este vibrante curso de la transición. Si son tan amables quienes deseen ocupar su lugar, si no, si les parece, vamos a iniciar la sesión. Bien, es apasionante lo que hemos vivido en estas dos sesiones. Sin duda alguna es difícil llegar a resumirlas, a concentrarlas, pero sí que quiero dejar también para el debate y la reflexión un pensamiento de Ortega que quizás pueda resumir de alguna manera todo lo que hemos vivido aquí en estos dos días. Ese pensamiento que dice que toda realidad ignorada prepara su venganza. Ahí lo dejo para que nosotros seamos conscientes de lo que tenemos que hacer, de lo que debemos hacer en un entorno como el universitario, porque hoy estamos en un centro cultural, en la Casa Revilla, pero sin duda esto se enmarca dentro de la visión y la misión que tiene la Universidad Europea Miguel de Cervantes de poner siempre en valor la reflexión para sus estudiantes y para la sociedad en general. Queremos servir siempre de elemento agitador para que quienes deben tomar las decisiones en última instancia no olviden esto, precisamente, que nos recuerda Ortega, que toda realidad ignorada prepara su venganza. Antes de proceder al momento de clausura, ustedes están ya expectantes, como lo estoy yo, por poder escuchar a don Juan José Laborda, pero sí que quiero, por justicia, agradecer muy brevemente, una vez más, en primer lugar, a los coordinadores de este vibrante curso, Miguel Ángel Quintana, el profesor Quintana, y también, muy especialmente, Cayetana Álvarez Toledo y Arcadi Espada. Es un regalo que vosotros pongáis en manos de la sociedad un curso, lógicamente, con esta profundidad reflexiva. Así que, gracias nuevamente por ello. También quiero agradecer al vicerrectorado que hace posible esta jornada y que lo impulsa también, que, curiosamente, se denomina vicerrectorado, aquí está su vicerrectora, de Estudiantes, Desarrollo del Talento y Compromiso Social. Nos preocupan y nos ocupan nuestros estudiantes también su talento y los valores de los que aquí se habla y que salen a flote forman parte de ese desarrollo del talento y también es motivo de un compromiso social muy fuerte que tiene la Universidad Europea Miguel de Cervantes. A la vicerrectora Silvia Sedano, también a los responsables de impulsar este evento, la directora del Servicio de Proyección Cultural e Institucional, Laura Sordo, también a quienes organizan y coordinan cada detalle, Marta Rodríguez, que entiendo está por ahí responsable también de cada detalle, toda su organización y a su equipo, como no, al director de comunicación, Pablo González Posada y a todo su equipo, y también al responsable de la producción audiovisual, que permite que luego se extienda este mensaje a Darío Martín. Gracias a todos ellos y a sus equipos por hacer lo posible. Y ahora sí, señor presidente, y digo señor presidente, porque los trabajadores del Senado cuentan que siempre que se encuentran con usted o que se han encontrado con usted, le siguen llamando así, señor presidente. Alguien que no ha presidido esa Cámara y sigue gozando de ese respeto y de esa admiración, yo creo que desde luego cuando menos es reseñable. Don Juan José Laborda es un referente para esta comunidad, pero es un referente también para su partido, para muchos miembros de su partido, y ojalá lo sea cada vez con más profundidad, de eso no dejará de ser un cinturón de seguridad para todos, y es un referente para aquellos que no comparten también su ideología. Con lo cual, sin duda alguna, es un honor y un privilegio, no solo para este curso, sino para esta universidad, tenerle hoy aquí. Debo decir, y lo digo además porque se ajusta bastante a la verdad, que fue una intención personal que estuviera Juan José Laborda sentado aquí hoy para clausurar este curso. Y lo es porque es objeto de mi admiración y además de la admiración que entiendo debemos tener todos los que profesamos una pasión absoluta por los valores de la transición. Juan José Laborda yo creo que va a esbozar de una imagen interesante y yo creo que motivadora de lo que supone entender, creer y sentir los valores de la transición. Y además, como capitán de barco que es, yo creo que seguramente allí donde apunte habrá luz. Así que, sin más, tiene la palabra don Juan José Laborda. Muchas gracias, lector Magnífica. Queridos amigos, voy a leer un pequeño escrito que a su vez es parte de un artículo que he publicado hace unos meses, esos libros, cuatro libros, que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha dedicado al 40 aniversario de la Constitución. No va a ser una intervención doctrinaria, porque, efectivamente, ya estoy para pocas doctrinas. Voy a hacer una reflexión de significantes y quizás semánticas de lo que significa la transición y luego, quizás en lo más original de mi intervención aquí, como fue original en el artículo al que me acabo de referir, que he encontrado empíricamente, por lo tanto, no quiero decir ninguna cosa de tipo doctrinal, tres momentos históricos en la historia, digamos, reciente de España que pueden explicar, creo yo, lo que fueron los valores de la transición, tal y como aquí ha sido expuesto por los distintos ponentes, a los que felicito, porque me han enseñado muchísimas cosas. Y me dispongo a ello rápidamente para no consumir demasiado tiempo. Paso a leerles. Se escribe transición con mayúscula para referirse a un periodo temporal en el que España pasó de la dictadura a la democracia. Escrito con mayúscula, la Real Academia Española precisa acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Con una y otra excepción, el problema es histórico. ¿Cuándo empezó y cuándo terminó la transición? Aplicando la perspectiva positivista y de derecho constitucional a lo Hans Kelsen, puede arguirse que la transición comienza con las elecciones generales del 15 de junio de 1977 y termina el 27 de diciembre de 1970, de hecho, con la sanción del rey Juan Carlos de la Constitución Española aprobada en referéndum el 6 de diciembre de ese mismo año. Habría otras perspectivas, pero todas ellas pueden acabar teniendo el mismo problema de desenfoque histórico. La transición con minúscula pasa fácilmente a ser una transición con mayúscula predeterminada. Y en estos últimos años ha fungido como un gran descubrimiento descalificar la transición con un proceso predeterminado, obviamente, por los militares y otros poderes oscuros, que creó el llamado régimen del 78. Y esa teoría procedió en una concepción ideológica que Hannah Arendt demostró que era común entre los totalitarismos de los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Y que en nuestros días cautiva las mentalidades de una parte de los agentes políticos y también de los comunicadores de la política y del periodismo, aunque no es diseñable que entre estos últimos sirva igualmente para incrementar los ingresos publicitarios. La transición, y concretamente el proceso constituyente español, fue tan legítimo y tan imprevisiblemente libre como fueron los procesos constituyentes de Alemania Occidental, Italia o Japón, los modelos de democratización que experimentaron los países culpables de la Segunda Guerra Mundial, con una diferencia a favor del proceso español. España no tenía que asumir la culpa de haber invadido violentamente otras naciones y perseguido brutalmente a sus poblaciones o a sus minorías raciales o ideológicas. Como cualquier proceso constituyente, el español consistió en transformar la política en derecho. Esto viene a sustentar la idea de que no existe una plantilla o esquema dogmático con el que pueda juzgarse las circunstancias políticas que dieron origen al impulso constituyente. Cada proceso constituyente es un hecho histórico diferente. Lo importante es el resultado. Una constitución es democrática si, además de consagrar el derecho de voto de todos sus ciudadanos, existe un gobierno sometido a la ley. Los jueces son independientes y cada poder está controlado. En resumen, el derecho no es del Estado, sino que el Estado está sometido al derecho. El Estado de derecho es una realidad que triunfará entre las democracias que surgen de la derrota de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial. Esta perspectiva política obliga a detectar los antecedentes históricos de la transición del 78. Ya he citado el artículo publicado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y, por lo tanto, paso a detectar tres hechos históricos que, en mi opinión de historiador, ayudan a entender la singularidad de nuestra transición. El primer hecho, el plan de destabilización de 1959. El plan supuso unas medidas económicas que adaptaron la economía de la dictadura franco, que yo defino como autárquica, a los patrones de las economías de las democracias europeas tras la victoria de los aliados, que, por contraste, califico de cosmopolitas. Autarquía, cosmopolitismo. Ese es el juego con el que se puede entender nuestro pasado histórico. Leo unos párrafos descriptivos de mi artículo. En realidad, la transición política fue un proceso histórico y, por eso, complejo y aleatorio. Después de 1959, el Estado franquista ya no pudo mantener su dimensión originaria de dictadura totalitaria y no tuvo otro remedio para subsistir que evolucionar hacia un régimen autoritario. En ese tránsito, las iniciativas de Alberto Ullastres, 1914-2001, y de los llamados tecnócratas del régimen, fueron importantes, pues establecieron unas bases jurídicas e institucionales sobre las cuales, años más tarde, se pudo sustentar el acuerdo que hizo posible la Constitución del 78. Con todas las limitaciones que tenía el modelo desarrollista, su efecto de calapostillón transición del franquismo a la democracia fue que la economía y la administración estatal fueron espacios en los que la dictadura ya no imponía su ideología e incluso su influencia había desaparecido. Para adaptar nuestra economía a las europeas, los tecnócratas hicieron una operación contradictoria. Mantener la dictadura todo lo necesario y liberalizar la economía todo lo posible. España apareció como un modelo para transitar de la dictadura a la democracia en los países iberoamericanos, y de Europa ya sea poscomunista. Sin embargo, la teoría según la cual el desarrollo de una economía libre del mercado traía sin más una democracia liberal y representativa, era una mera creencia. En Rusia y en otros países de su área de influencia, el desarrollo del capitalismo no alumbró una democracia homologable con modelos europeos occidentales. El éxito de la institución española, aunque se apoyó en una economía organizada, según el compromiso de los principales… perdón, y la economía organizada, según el patrón de la Comunidad Europea, se debió más a factores políticos como el compromiso principal de la transición con la democracia representativa del rey a los socialistas y comunistas, ya que el Estado español se mantuvo con sus rasgos históricos fundamentales, a pesar de la autarquía de los años iniciales de la dictadura franquista. Segundo hecho, el cortubenio de Múnich. Entre el 5 y el 8 de junio de 1962, se celebró en Múnich, Baviera, el cuarto congreso del movimiento europeo, que congregó a los opositores del franquismo que no eran comunistas. El proyecto de Europa como proyecto cosmopolita sería, a partir de entonces, el argumento más eficaz contra el régimen del general Franco. El pedido confinado del régimen arriba lo calificó de contuberno de Múnich. El cuarto congreso del movimiento europeo daría a la oposición antifranquista su posterior estrategia europea. Y su cosmopolitismo no solo fue el blindaje contra la represión del régimen, sino que impulsó tendencias a la unidad de acción de los opositores a Franco. Como pensaba Francisco Ayela en su libro famoso España a la fecha, la línea de resistencia dejó de estar en la república y en el bando derrotado en la guerra civil y pasó a ampliarse hasta muchos de los vencedores del año 39, con lo que el denominador común de la mayoría antifranquista fue paulatinamente la democracia de patrón europeo-ociental. El Congreso de Múnich supuso que don Juan de Borbón, el heredero de Alfonso XIII, perdiese ante los europeístas su apoyo como rey que pudiese encarnar el futuro democrático de España. Cuando don Juan de Borbón, arrastrado por las circunstancias políticas de aquellos días, descalificó a los participantes en el Congreso de Múnich, perdió la confianza de los republicanos antifranquistas, pero que eran europeístas por encima de todo. A partir de entonces, el único rey posible para instaurar la democracia era su hijo, don Juan Carlos de Borbón, que comprendió, y esto es muy importante, que comprendió que lo que amalgamaba democracia con monarquía era Europa como idea cosmopolita. Tercer elemento, el acta única del SINC. La Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, celebrante el 3 de julio de 1973 y el 1 de agosto de 1975, se reunió en el Helsinki. Hay que decir que los españoles, en septiembre del 75, estamos en otras cosas. Entonces, en otras cosas, estamos experimentando otro momento de autarquía. Autarquía. No sabíamos nada de lo que estaba sucediendo en Europa. Bien. La Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa se reunió en Helsinki, Finlandia, con el propósito de lograr una distensión entre los dos bloques políticos-militares en Europa. Tras dos años de negociaciones, la Conferencia alcanzó unos acuerdos quedaron plasmados en un documento conocido como el acta final del SINC, 1 de agosto de 1975. La CESC, la Conferencia de Paz, se convertiría en la Conferencia de Paz de la Guerra Fría. Y el acta final del SINC contendría los elementos de lo que podíamos calificar como el surgimiento de la ideología de los derechos humanos. Comenzaría entonces una nueva época, o era histórica, que pondría fin a la edad contemporánea, una época que todavía hoy carece de nombre y que es la que estamos viviendo ahora. Estaba emergiendo una nueva época con el acta de el SINC. El acta final del SINC, redactado en los últimos días de la Conferencia, con gran trabajo y múltiples reuniones bilaterales, fue un ejemplo de los nuevos tiempos, carecidados por la búsqueda de acuerdos y por un método de buscar consensos para resolver los grandes problemas del nuevo escenario mundial. Se iniciaba así una nueva globalización, cuyo elemento definitorio era el desarrollo de la ciencia y de las técnicas electrónicas de comunicación, aspectos que el acta final aborda en su sección cuarto muy ampliamente. Acuerdos y consenso. Esos términos se usaron para describir el método con el que se redactó el Acuerdo de la Paz de la Guerra Fría. En el periodo de la globalización limitada, en aquel momento era así, es decir, cuando existían todavía dos sistemas globales que competían por dominar el mundo, entonces empezará la transición en España a la democracia. La Constitución de 1978 será producto de las técnicas de acuerdo y de consenso que habían definido la Conferencia del SINCI, la superación de las consecuencias de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, una guerra civil entre europeos, y la consolidación de la paz en España y en toda Europa, fueron los objetivos de la Conferencia y el posterior proceso constituyente. El artículo 10 de nuestra Constitución es un vínculo cosmopolita que relaciona la norma fundamental española con los textos de la Conferencia del SINCI. Para mí, ha sido un descubrimiento impresionante. El artículo 10 de nuestra Constitución establece uno, la dignidad de la persona, los derechos inviolables, presiones indirentes, el nivel de desarrollo del orden político y la paz social. Y dos, aquí está lo importante, que nos sitúa nuestra Constitución en una dimensión cosmopolita. El punto 2 del artículo 10 dice las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce y se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales son las mismas materias ratificadas por España. Pues bien, el acta única de 1 de agosto del 75 estipuló en su parro octavo leo textualmente respecto de los derechos humanos y las libertades fundamentales incluida la libertad de pensamiento, creencia, religión y conciencia. Y más adelante dice en el campo de los derechos humanos y las libertades fundamentales los Estados participantes actuarán de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cumplirán también sus obligaciones tal como han sido definidas en pertinentes acuerdos y declaraciones internacionales en este terreno incluyendo entre otros los pactos internacionales de derechos humanos por los que puedan ser obligados. Hay una relación estrechísima entre ese precepto del acto único y el artículo 10.2 de la Constitución. Y termino. Leónidas Berzner en aquel momento el máximo dirigente soviético pensó que la conferencia había consolidado su hegemonía en una parte del mundo pero lo cierto fue que la aceptación del capítulo referido a los derechos humanos originó un movimiento social y político liderado en la misma Unión Soviética y en los demás países comunistas por los llamados disidentes que se definían como pacifistas que se convirtió en una de las más formidales fuerzas que acabarían derribando a los Estados comunistas. Contemplada desde esa perspectiva la Constitución española de 1978 es precursora de la globalización que después surgió. Además la transición española a la democracia se producirá dentro del nuevo paradigma de la paradigma internacional del acta final del 5 y por eso el modelo de España es diferente al de las otras transiciones anteriores la de Grecia y de Portugal una vez más el consenso y el cosmopolitismo son los signos diferenciales de España podríamos seguir mucho más pero hasta aquí llego muchas gracias Muchísimas gracias a nuestro expresidente del Senado Juan José Laborda por su mensaje por su profundo mensaje yo creo que tenemos muchísimas razones para seguir reflexionando y para no olvidar que no es este un tiempo para masticar y digerir rápidamente que el objetivo no es llegar a digerir sino que el objetivo debe ser siempre seguir masticando si todavía no estamos a tiempo de digerir y que siempre además tengamos la fuerza la lucidez y la valentía suficiente para no perder contacto con esa realidad que de alguna manera tenemos que evitar y sobre todo batallar siempre a favor de la concordia para que no llegue a producirse esa venganza que ya nos anticipaba Ortega señoras señores don Juan José queridos coordinadores muy probablemente estaremos dispuestos a seguir trabajando y a seguir guerreando a favor de los valores de la transición en una próxima edición sean todos bienvenidos y muchísimas gracias por su participación aplausos 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 a a a a p a a Gracias por ver el video.